Especialista en temas energéticos, esperan que con el aumento del barril de petróleo del gobierno de Nicaragua mantenga una política de estabilidad en la tarifa de energía. Jimmy Romero con los detalles. Ante la subida en el valor del barril del petróleo WTI de referencia para Nicaragua, Patricia Rodríguez, consultora en energía y medio ambiente, considera que las autoridades gubernamentales deberían anunciar una política de estabilidad en la tarifa energética o una baja, tomando en cuenta la situación económica que atraviesan los consumidores. El crudo de Texas el lunes se cotizó a 95.46 dólares por la tensión geopolítica entre Kiev y Moscú. Las autoridades lo que tienen que hacer es mantenernos los precios, si es posible bajarlos, ¿por qué? Porque hemos tenido muchas ocasiones en que el petróleo ha bajado, como ocurrió cuando bajó a menos, abajo de cero, y no hubo una disminución considerable en la tarifa y seguimos pagando igual. Y hubo momentos en que el petróleo bajaba y los porcentajes de disminución eran muy pocos versus realmente la disminución que tenía que tener. Asimismo, recomendó que se debe apostar más a la inversión de proyectos de energías renovables para que este servicio pueda llegar a los hogares a un costo más bajo, ya que el país cuenta con los recursos naturales necesarios para hacer esa transformación en la matriz energética, que actualmente es de 70% a base de energía verde y el 30% de hidrocarburos. Debemos de promover no solo la solar y la eólica, que si bien son buenas, son inestables, pues porque son variables, es decir, si hay radiación solar se genera más y no hay baja, y lo mismo con el viento, entonces hidroeléctrica de embalse, pero hay proyectos que se están hablando que desde que yo tengo más de 30 años en el sector y desde que yo comencé se oyen de esos proyectos y no se materializan, entonces tenemos que ejecutarlos prontamente con un buen manejo ambiental, porque por ejemplo el hidroelectricidad sin manejo ambiental no funciona. Enfatizó que de ser posible ese anuncio, el gobierno no debería acudir nuevamente a préstamos para evitar que se endeude el país como lo ocurrido en 2012, donde se adquirió casi 200 millones de dólares para congelar la tarifa a quienes consumen hasta 150 kilovatios horas al mes. En ese entonces el crudo superó los 109 dólares el barril. Jimmy Romero, Acción 10.